Buenos días, hoy estamos en Covent Garden o en español Covent Garden que hace mucha luz pero sí que es verdad que hoy está un poco más nublado y se está fenomenal en manga corta porque hace muchísimo fresquito esta zona me gusta mucho, ahora os voy a ir enseñando hay un mercado muy bonito y también hay una tienda de maquillaje que me gusta mucho que es Charles Fox ayer estaba en Aymats y solamente tenían productos de Criolan y no me puedo creer que solamente tengan productos de Criolan yo creo que deberían tener más cosillas así que bueno, si puedo grabaré dentro de la tienda y os voy enseñando sí, ¿y dónde está? ¿le dice? 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 Bueno, aquí había una tienda que se llamaba David and Goliath que era de camisetas y cosas súper chulas y ahora es Dior creo que hemos subido un poquito el status aquí en Covencardon Covencardon pero es que es Dior de maquillaje hola hola vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues nos vamos afuera la marketing como digo yo mirad por que es uno de mis mercados favoritos tan bonito Esta ha cambiado mucho, ¿eh? ¿Cómo vas para el horno? Pues era... Es una tontería tan chula. Aquí en Covent Garden, según sales del metro, cruzas todo el mercado y en la calle siguiente es donde está Charles Foxy. Pero intentaré dejar el itinerario en el blog o lo que sea, no sé. Dejaré direcciones de todas las tiendas y todos los sitios que vamos enseñando. Tengo mucho trabajo por delante con este videoblog para hacer un poquito de guía. Tía, huele súper bien. Tía, se me gira todo el mundo. Este es el metro de Covent Garden yendo para allá. Es donde está el mercado. Y yendo hacia el otro lado, esta callecita que hay aquí. Ahora os digo cómo se llama, que no me acuerdo. Y aquí, bueno, hay un montón de tiendas y en esta calle está, por ejemplo, la boutique de Subemura. Os voy a enseñar el nombre de la calle. Y aquí, por ejemplo, recuerdo que hay una tienda de Nike, que ahora pasaremos porque está súper chula y me parece la pena verla. Y lo que os digo, Subemura, hay mucha tienda de calzado, en fin. Y al fondo de esta calle hay un sitio también muy friki, que también veréis después, que se llama Forbidden Planet. Y es un sitio pues que tiene muchas, yo que sé, miniaturas, muñequitos. Es súper, súper, súper friki. De Star Wars, películas, en fin. Así, el paraíso del friki, al oeste. Yo creí que estaba aquí Subemura, pero ya no está. Ahora está ahí Sabón. Esto es Bear Minerals. Está súper chula, también la tienda, muy chiquitita, pero tiene muchas cosas. Y ahí está Alba deseando entrar a Vans. Pero no me estoy viendo. Pero bueno, nos han quitado Subemura. He probado dos iluminadores de Benefit, que yo no los conocía. O sea, los he visto en España, pero no los conocía. Ya se me ha olvidado el nombre. Dat Gal y otro. Uno que era así como fluido y otro en barra. Me ha gustado más el de barra. No sé si se ve algo. Creo que no. Y he podido probar Shai Beam, que es un iluminador mate, que todavía no ha llegado a España. Y aquí tampoco lo tienen suelto como tal. Lo he visto en vídeos en Youtube y demás americanas y en cuentas de Instagram y cosas así. Y aquí sí que lo tienen en un pack. Que vienen varias cositas. Y... Nada. He hecho así también Swat. Se me ha hecho la chica en su mano. Y es súper chulo, porque es totalmente mate. Entonces ilumina mucho la zona, pero sin dar brillo. Muy interesante. Me ha gustado mucho. Mirad qué plaza más bonita. A ver. Es súper bonito. De hecho ese es un pesas como un pes Woragua. Eh gente! Las pizzas son como la mesa de grandes... Cache de pizzas. ¿Te has comprado mucho? Sí Pues resulta que lo hemos encontrado callejeando Esto está cerca de un callejón que ahora os enfoco cuando pase la pareja que está pasando para no sacarles No se quieren ir Este callejón está aquí en esta esquina suemura Y vamos a pasar Bueno, este es el escaparate de Forbidden Planet, no sé si lo vais a ver bien con el reflejo Ahí están todas las varitas de Harry Potter, Harry Potter, Cedric Tegory, Flor de la Cor, Víctor Crum Y si las quieres todas, 139,99 libras Madre mía, súper freaky esta tienda Yo creo que dentro no se puede grabar, así que vamos a pasar a echar un vistazo ¿Se lleva Bafi ahora otra vez? ¡Qué cosas! Y es todo así en plan lo más freaky del mundo Y os cuento que tiene dos plantas, en la planta de arriba está todo lo que son los muñequitos y estas cosas así freaky Y en la parte de abajo hay pelis, libros, de todo Estamos por el Soho y la verdad es que estamos disfrutando un montón el paseíto hoy Porque hace fresquito Y así da gusto Basta que lo diga para que vuelva a salir el sol ahora mismo Pero bueno, está en plan nubes y claros Está muy a gusto, muy a gusto Lo que pasa es que me da miedo porque siento mal Ya lo estamos guardando Ok, ya lo hagan Por eso va a seguir Sí, no, esto es verdad que está justo para ahí detrás, eso es todo. Alba está súper emocionada, aplaude a todos, nos gusta a todos. ¡Suscríbete al canal! Tenemos algo que confesar. Pedro no va a ver este vídeo, no pasa nada. Bueno, el caso es que no acabamos de estar viendo ahí un ratito de breakdance, no, no, no. Nos hemos estado recreando la vista. Habéis visto. Os dejamos un cacho y vosotros tendréis que decir de quién, o sea, es muy fuerte. ¿Quién pensáis que nos ha gustado más? Y ya está, o sea, madre. Mirar es gratis, no pasa nada. Qué pena que no se puede probar. Hemos comido en Garfunkel's y ahora hemos venido a esta tienda que me gusta mucho, está en Shelton Street, se llama London Graphic Center. Es esta tienda que hace esquina y bueno, si os gustan las cositas de papelería, a mí es que me encantan. Bueno, y el taxi, otro taxi. Cha, 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 para el taxi. Pues si os gustan, es una tienda así como de Bellas Artes y tiene de todo y os la recomiendo también, está muy chuli. Además, en mis tiempos mozos, hacían descuento a estudiantes. Alba va a dejar su huella en esta tienda. ¿Qué vas a pintar? No sé. A ver, ¿qué se identifica conmigo? No sé, ¿puedo ser muy mala o no sé? Qué puta. Mira, aquí pone Bilbao. Eso parece la Sagrada Familia. Sí, pero pone Bilbao. Ah, ¿y no lo sirvo yo de móvil español? Y un toro, pues el toro, hija, a ver. No, el toro no me gusta. Ya, a mí tampoco, pero lo que hay. París. La lenta en mi casa, es que ya está pintada. Londres. No me gusta. A ver. España es esto de aquí, ¿no? El toro y tal. No me gusta. Y el cubata, ¿no? Añadez el cubata. Ah, este qué chulo está, ¿eh? Esto es como muy cute. Sí, me lo has dicho hace un rato. ¿Por qué estoy coloreando? Pues no sé, querías dejar tu huella aquí. Pongo hashtag Maripiristri. Ponlo. A la envidia, yo también quiero aquí. Ahora ya estoy dibujándolas, aunque a mí me parece un monstruo de ladrones. Son monstruitos. No recordaba yo Londres con tanta gente. Madre mía. Uy, tengo espontáneos por ahí. Me harán cuerniecitos. Cuerniecitos. Parece que estoy por aquí, por un poco, por aquí. Un momento patrocinado por Coca-Cola, Wimbledon, Samsung, McDonald's, Hyundai, todo eso. ¡Qué calor! ¡Mucho calor! Sí. ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video.